En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este primero de mayo, festejamos la fiesta de San José, artesano. No obrero, como la tendenciosa ideología marxista de la mentalidad moderna. Opifis, en latín, se puede traducir por artesano o por obrero. Pero desgraciadamente han tomado por esa tendencia de obrero proletariado, dialéctica marxista, muerto de hambre, víctima del capitalismo. En aquella época no había ni obreros ni víctima de ningún capitalismo. Así que dejémonos de tonterías, de ideología marxistoide que colonia nuestras mentes. Vean España, votando a la izquierda. ¿Por qué? Por la oposición a todo lo que sea principio, jerárquico, patria, fundamentos. Es la anarquía. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la colonización mental. Es el comunismo marxista, socialista, democrático, cultural. Por eso, Gramsci es el gran ideólogo del marxismo. Porque no es el marxismo como estúpidamente creían las derechas imbéciles, término también dialéctico inventado por los izquierdistas. Que hay que tenerlo claro. Porque así, vemos cómo se dialectiza. Y no son los cañones rusos. No es Rusia, ni los chinos, ni los japoneses. Es el judaísmo mazónico. En su fase revolucionaria violenta. Pero es en el fondo el ateísmo, el humanismo ateo. Y hasta que eso no permeara en la cultura, en la sociedad, ideológicamente haciéndose carne, no iba a triunfar. Entonces no eran los cañoncitos, ni los tanques de guerras, ni las bombas atómicas. Es la ideologización, colonización, estupidización de la mente. De un humanismo ateo. Y el ateísmo hoy es lo que pregona toda la ciencia, pseudociencia de hoy, o pseudocientíficos. Porque la verdadera ciencia lleva a Dios. Y Pío XII, cuando instituyó la fiesta, lo hizo como siempre hace la iglesia, fiestas paganas. Hacer que entonces se pusiera una fiesta católica. Así como los españoles sobre las mezquitas hacían las iglesias, se salvó la de Córdoba, gracias a Dios, porque una obra de arte, pero bueno. Y así como Cortés, derrumbando pirámides, y ahí hacía un templo. para desmitificar el primero de mayo, fiesta proletaria del obrero resentido, contra un capitalismo, también de resentidos, toda la dialéctica comunistoide, porque el padre, no hay que olvidarlo del comunismo, es el capitalismo liberal. Y nada tiene que ver capital con capitalismo. Y con usura, y peor que la usura, la finanza judeo, mazónica, que gobierna toda la banca internacional y toda la economía y la política de los países. Y aquí se quedan cortos todos los economistas. Cuidado. Los bancos son fábrica de dinero. ¿A través de qué? Del crédito. Multiplicando en un 10 veces más de lo que pueden tener como dinero contante y sonante. Y a eso intereses. Eso es más que la usura. Esa es la usura de la usura. Ya nos quedamos cortos. No es un interés elevado, sino un interés de un dinero creado que no existe. Y así funciona la finanza internacional. Y los politicones y economistas de todo el mundo son imbéciles o unos lacayos. Peor para ellos si lo saben. Y esto no se dice. Bueno, no tienen por qué saberlo los pobres juritas porque si no saben teología que sí tendrían que saber y filosofía menos de economía. Donde se vulnera como decía el padre Membiel la ley de la reciprocidad del intercambio. Para que todos los estamentos tengan la proporcionalidad del producto bruto producido en igual de condiciones. Que se aumenta en un 10% se vea eso en un 10% para todos. Y no en el 90% para el que tenga el mando y el otro 10% repartirlo entre la prole el obrero o el que sea. Y el dinero entonces es un factor de intercambio. No es ni el oro ni la plata ni nada. sino la capacidad que tiene de industria y de trabajo un pueblo para producir y multiplicar los bienes que Dios ha creado. Así que de economía cero Adam Smith y todos esos imbéciles ingleses de la economía liberal y sus seguidores. Pero bueno entonces así quiso catolizar la fiesta del primero de mayo que enarbolaba todo la dialéctica comunista marxista socialista democrática. porque el socialismo el comunismo es democrático en su versión y por eso hoy todos tienen que adorar la sacrosanta democracia sean monarcas patriotas de lo que fuera y hasta este Abascal que pintaba muy bien porque defendía el orden natural se oponía a las autonomías marxistoides que dividen la entidad de lo que es España pero claro respeto la democracia ¿cuál democracia? la soberanía del pueblo eso es una herejía soberano es Dios y las naciones están sometidas a Dios y toda autoridad viene de Dios y cuando se habla de monarca soberano es en ese sentido pero no es porque él haga lo que se le dé la santa gana ni que él sea soberano las cosas como son entonces vemos todo el problema que esto generaba y pues bueno Pío XII quiso instituir la fiesta de San José como artesano que era carpintero aunque por ahí no sé algún padre de la iglesia no sé si San Isidoro o citando alguien o si es San Vicente Ferrer decía por ahí y para mi asombrio el de ustedes que era herrero que trabajaba el hierro forjador pues la tradición nos dice carpintero y la madera es un material noble que por cierto hoy en día es de extinción ahora todo es aglomerado parte de lo que tenemos en la cabeza no tenemos ya cerebro gris tenemos aglomeración de conceptos idiotas y por eso la moda tiene que manifestarse idiotamente como se manifiesta hoy así de imbécil andamos yo no perdónenme no me interesa ser política mente correcto como quiere la dialéctica cultural marxista y por eso Gramsci tenía gran razón la revolución se hace solamente cuando llega a permear en la cultura de un pueblo y no en las fuerzas invasivas de sus cañones rusos chinos o japoneses o gringos porque Estados Unidos es socialista de pie a cabeza también y el comunismo lo instauró la judeo masonería y sus grandes aportes venían de las grandes familias judaicas que dominan financieramente el mundo y me importa un rábano que me corte en la cabeza por decirlo favor me hace así que no hay problema todos vamos a morir hay que morir con dignidad y eso es lo que se ha perdido en la iglesia sacerdotes bobalucones bobitos idiotas aunque a veces muy cultos como fortea pero hay que oírlo al imbécil con carita de maricón perdónenme y encima se carga al 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 efebrismo y al cedebacantismo por eso lo digo para que el maricón se afine y que por lo menos distinga de que está hablando y que respete y que no haga caritas de y el reportero que parece el violador ante la quinceañera de quince años que se me ponga en frente a ver como le va a ir al imbécil ese también se cree que ser ateo y antirreligioso es un eso es ser un imbécil ni los paganos serán ateos y ahora hacemos de eso gran cartel de sabiduría de idiotas pero bueno así san jose es solemnizado dos veces en el año la tradicional fiesta del diecinueve de marzo y la del primero de mayo ese hombre del cual se habla muy poco en la biblia se habla poco de nuestra señora y más poco de san jose y poco se habla de nuestra señora porque ya lo dijo san luis baria griñón de monfort no convenía hablar mucho de ella para que no se la endiosaba porque algunos hasta la podían tomar por una diosa pero había que ensalzarla en su verdadera magnitud hacia el fin de los últimos tiempos apocalípticos y comienza así el reinado teológico doctrinal de maría con los dos más que se promulgaron desde el siglo diecinueve para acá como la antesala del reinado de los sagrados corazones y de su divino hijo pero cuando se produzca la parucía y por eso la promulgación de los dogmas de la inmaculada de la asunción entonces se hablaba muy poco de la virgen y más poco de san jose pero se dice de él que era un hombre justo es lo más solemne que se puede decir de una persona una persona justa y en el lenguaje exegético bíblico es sinónimo de santidad porque yo puedo ser justo en el orden natural un hombre que da a cada uno lo suyo que es lo que debe de hacer la justicia no la injusticia de ahora del ministerio de la república y de lo que sea que de eso de justicia tu abuela son los jueces que estaban condenando a Susana porque no se dejaba fagocitar y ahí fue cuando David o Daniel perdón lo mandó como decimos aquí al papayo es decir a ellos le cayó la condena pero todo eso no es fácil de descubrir siempre y permanentemente así que ya vemos como anda la justicia desde la época del antiguo testamento no nos quejemos es muy tradicionalista en el sentido del mal pues bien así entonces un hombre justo tan justo fue y tan santo que fue el digno esposo de la pureza hecha carne como ser humano nuestra señora como persona humana porque Cristo también verbo encarnado hecho carne pero no es persona humana es divina cuidado entonces al final de los tiempos ya había que ensalzarla en su verdadera dimensión y San José que como ya saben era primo hermano de la Santísima Virgen María y a ver si no me trabuco porque siempre me trabuco y esto lo dice Cornelio Alápide uno de los exégetas más reconocidos y renombrados en la iglesia y esto no es patrimonio del clero ni de la predicación común la doble genealogía que ha destartalado a los teólogos y exégetas inventándose ley del liberato y del chicharato y de acá y de allá es la doble genealogía de nuestro Señor de la Santísima Virgen María de Santa Ana y de San José que su papá era Jacobo y Jacobo era hermano de Santa Ana y de Sobé que era la mamá de Santa Isabel y de este Jacobo nació San José la Virgen María perdón y esa viene por la genealogía de Natán ascendente y de la descendente por la vía de de Salomón viene la de Jacobo el papá perdón de Jacobo el papá ya me volví a trabucar lo voy a mirar a ver sabemos que hay una doble genealogía que viene de David una por vía de Salomón y que termina en Natán y otra por vía que en Matán perdón y otra que comienza por vía de David a Natán y termina en Eliakim que es la conjunción de Joaquín que fue el papá de la Virgen esposo de Santa Ana una era ascendente y otra descendente eso bueno poco importa pero la que viene por David Salomón Salomón Matán y que de ahí sale Jacobo que es hermano de Santa Ana y él fue el papá de Cleofás o Alfeo y San José y ese Alfeo que se casó con Salomé perdón que tuvo que se casó con María y tuvo a Salomé por hija y no solamente a Salomé que se casó con Cebedeo y de ahí nació San Juan Evangelista y Santiago el Mayor no tuvo solamente a Solomé sino a Santiago el Menor a San Judas Apóstol a otro José que vemos en las Escrituras uno de los discípulos de lo que iban a Emaús cuando el Señor se les aparece es este Cleofás o Alfeo entonces más o menos queda así aclarada como la doble genealogía no hace más que mostrar el linaje que desciende del Rey David y esto lamentablemente es ignorado como tantas cosas como tantas cosas y se inventan soluciones racionalistas pero no dan en el clavo y por eso se dicen hermanos no porque la Virgen tuviera otros hijos hermanos de Jesús eso sería una herejía sino que se dice hermanos a la parentela inmediata a los primos a los tíos tías primas y todos estos eran primos entonces vemos por eso como las Escrituras pueden hablar de esa parentela en términos de hermanos de hermanos o sea muy allegados familiarmente y no interpretarlo mal como cualquier cosa hasta el padre nuestro mal interpretado salen herejías pues bien no me quiero seguir alargando de San José habría mucho que decir pero veamos ese carácter de hombre justo y no puedo no hacer alusión a la virilidad de San José hombre justo que habiéndose desposado con su prima en voto de cástida pero como la unión de las almas es lo que es el vínculo matrimonial y es lo que da derecho después a la unión de los cuerpos para procrear hijos y que en la virgen y San José eso no lo consideraban explícitamente ni tenían por qué considerarlo pero implícitamente estaba contemplado pero no explícitamente y aunque no hubo hijos ni deseos de tener hijos ni de todo eso eran legítimos esposos por la unión de las almas en la cual se basa el derecho a la mutua entrega de los cuerpos unidos en una carne para la prole tener los hijos que es distinto entonces esa unión virginal que tenían que santidad y sin embargo cuando José se entera San José de que la virgen estaba encinta no dijo ay se vinchazó el estómago está enfermita se me volvió gordita no está preñada bueno yo no entender no comprender es una santa mujer pero yo tampoco tragar entero yo me voy me alejo pero no justificó ni se puso a hacer cábalas como hacen los beatos babosos imbéciles y esa fue la noche oscura de San José y de nuestra señora porque ella se daba cuenta que su santo esposo tenía ese dilema y ella en ese arcano no se atrevía ni podía decir una palabra porque eso ella lo tuvo por manifestación de Dios entonces que se la arregle Dios con San José yo que voy a hablar si Dios no le ha hablado yo porque que sufrimiento y ella esperando que el ángel también lo ilumine a San José y eso fue lo que pasó pero en el interin ay Dios mío yo me voy José José cálmate chico eso es obra del Espíritu Santo y José vuelve si tuviéramos esa actitud los sacerdotes con la herejía preñada de Vaticano II y de todos sus secuaces si por lo menos no entiendo porque no me entra en la cabeza teológicamente me retiro pero no apruebo y eso es lo que hace el imbécil de Fortea y de todos estos imbéciles ahora claro muchos reaccionan y se vuelven locos como los tusistas tampoco hay que afinar el violín pero no le quiebro la cuerda más vale que la tenga medio destemplada y no quebrada como le pasa a todos estos bloc tusistas y los sacerdotes y obispillos tusistas lamento mucho las cosas como son entonces lo mínimo que tengo que hacer ah no hay que justificar San José no hizo eso y sabía perfectamente su prima hermana quien era una mujer santa pero desconocía el misterio de la encarnación y hasta que Dios no se nos revelara a través de un ángel la Virgen no podía decir nada y San José hasta que no fuera iluminado pues se retiraba no la juzgaba no la condenaba pero tampoco se ponía a decir lo que no era y eso es lo que le pasa al clero que se las da de santurrón y no actúa y encima justifica y eso es ya hoy intolerable así que a mí no me vengan a hablar de buen curita mi hábleme tiene buena doctrina sí o no y si no que se vaya a vender pepinos al mercado y que el sacerdocio no es un ascenso cultural social para que me besen la mano y ahora ni se besa ni me pidan la bendición padrecito no es un testimonio que hay que dar y ese es el apostolado el testimonio de la verdad al precio del pellejo y de la sangre propia como lo hizo nuestro señor en la cruz por decir que era la verdad y nosotros somos hijos discípulos de la verdad absoluta nada de relativismo y por eso la iglesia es dueña y señora de la verdad revelada quede claro y no que aquí todo se vale y todo tiene voz y voto y es un escanio más en el parlamento europeo no entonces vemos como falta garra tejón tesón perdón en el clero muy afeminado y mariconeado y por eso la lógica consecuencia de violaciones y de lo que fuera pero eso es una partecita del isbero como se diga la podredumbre viene desde que se entra mal en un seminario y de los que lo gobiernan quede claro entonces mis estimados hermanos por lo menos recordarnos de ese hombre justo y de esa virilidad en querer al no entender no ver en alejarse tomar distancia y ya se verá entonces es lo mínimo que se le puede pedir a los fieles y al clero si es que no entienden o no quieren entender que ahí si ya no hay caso entonces que nos sirve esa imagen de San José hombre profundamente justo y santo y por eso creo que aunque que no lo dice las sagradas escrituras que teológicamente se puede afirmar que así como San Jeremías y San Juan Bautista fueron santificados no concebidos como decía o creía por ahí alguien sino santificado en el vientre pero no concebido como la Virgen María desde el primer momento de ser persona sino después de infundir el alma y ser persona santificado en el vientre también San José que era lo que quería el ingeniero Horostiaga que terminó imbécil con Homero Joas que está ahora con Monseñorino Esquetino el más espurio de todos los tusistas obispos o uno de los más que San José también fue concebido la concepción inmaculada es propio de la Virgen podía haber dicho pero aquí el padre Horostiaga en esa época como que le diga vea ingeniero usted puede decir esto hasta yo se lo abono santificado en el vientre como San Juan como San Jeremías y otros pero no más pero no diga por ser tan devoto que termina siendo hereje y después terminaron un conciliábulo eligiendo un papa y eso es lo que quieren Esquetino y lo que quieren ahora los bloque estos imbéciles que ni los voy a nombrar entonces mis estimados hermanos que la fiesta de hoy nos ayude para tener ese ideal de santidad y de la santidad matrimonial que es la célula la familia la familia el matrimonio sacramental de la civilización cristiana y cuando eso se cae paganismo que es lo que vemos hoy entonces no olvidemos la sacramentalidad sobre la cual se basa la civilización cristiana en semejanza de esa santidad del matrimonio virginal de San José y la Santísima Virgen María que eso nos ayude para que así nos podamos enriquecer con la gracia de Dios siendo más fieles a ella y que podamos así ayudar a la salvación de los demás en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.